Música Dos delincuentes capturados Y un policía herido fue el balance que dejó el intento de roba A una clínica de la ciudad ubicada en el pie de La Popa Otros dos delincuentes se dieron a la huida Los capturados en flagrancia Durante la persecución que se extendió por varias cuadras Fueron identificados como Elvis Jurado Herrera de 25 años Y Javier Puerta Guerrero de 53 En el sector de la parte baja Del Cerro La Popa Cuatro delincuentes con arma de fuego Ingresan a una clínica Donde pretenden hurtar un recurso Importante de la misma La oportuna información al cuadrante Y la reacción inmediata de la policía Logra la captura de dos delincuentes De igual manera Incautar dos armas de fuego Tipo revólver industrial En este importante hecho Tenemos un policial lesionado Por fortuna leve en una de sus piernas Y de igual manera Huyeron dos delincuentes Estamos por establecer si hurtaron Algún tipo de elemento o dinero Importante resaltar Es la colaboración ciudadana Y que estos delincuentes Van a quedar asegurados Por el delito de hurto calificado Y agravado Tráfico de porte de armas de fuego Y de igual manera El concierto para el inquir Aunque los delincuentes Fueron capturados en Florencia Y con el botín en mano Aún las autoridades No han dado información Sobre el dinero recuperado La caravana de la seguridad no para Este fin de semana Los barrios tomados Fueron Blas de Leso Y San José de los Campanos En donde al igual que en otras ocasiones Realizaron control y seguimiento A los diferentes establecimientos comerciales En donde se verificó La documentación reglamentaria Para su funcionamiento Y que cumplieran con las normas establecidas Seguimos con nuestras caravanas de seguridad Llegando a estas comunidades En los días donde más Lo necesitan Sobre todo los domingos Que sabemos que es el día En donde más actividad comercial Hay en la ciudad de Cartagena Con bailes con picó Establecimientos de comercio Durante la visita A estas comunidades Se intervinieron En varios establecimientos comerciales En donde se encontraron irregularidades Y en esta ocasión A diferencia de otras Con la ayuda de LEPA Se incautaron los equipos sonoros Que estuvieran sobrepasando Los decibeles permitidos Hicimos intervenciones A seis establecimientos de comercio De los cuales A tres se le hizo la suspensión De la actividad sonora Por parte de LEPA Por sobrepasar los decibeles permitidos Y a diferencia de otras caravanas Ya con LEPA Estamos incautando Los equipos de amplificación sonora Fueron ocho parlantes Los que en esta actividad Se incautaron Y se pusieron a disposición De LEPA Se hizo suspensión De igual forma De una actividad comercial Porque no contaba Con los documentos Necesarios para bomberos Y que se evidenció En realidad Que había afectación Sobre la parte eléctrica Que podía causar En cualquier momento Una conflagración En este establecimiento De comercio Las caravanas de seguridad Continuarán todos los fines de semana Con el fin de garantizar La convivencia ciudadana En los distintos barrios De La Heroica